estamos de mal en peor sinceramente estamos acá con noticias muy malas últimamente que ya no sé qué hacer con esta vida primero la naro se embaraza luego estamos con este problema de castillo y su cochina forma de pensar socialista y ahora me acabo de enterar hace poco nada más Que nuestra bruja, Wanda No Wanda Patea, sino Wanda De... ¿Ya sabes qué? Pues se acaba de casar En secreto con esta señor Que ni siquiera sé quién diablo se hace Así que pues, F por todos nosotros Y no sé pues Por todos aquellos que seguramente se hicieron una Payaringa con esta Wanda Bienvenido al mundo de los Decepcionaditos Y sí pues, ya que tenemos acá puras malas noticias Ya no sé qué hacer con esta vida Vamos a revisar ahora Si es que no me equivoco Pues como ya saben Seguimos con esta terrible saga Acerca de los Nat Fives Y por supuesto para ver Información básica, runas En qué tapa se usa y todo lo demás Es mucho escándalo que comience La intro Ah, cierto Antes de empezar con este video Estaba por darte una especie de spoiler Pero bueno Creo que es necesario Por problemas políticos Obviamente en este país Creo Que va a ser muy pero muy probable Que este fin de semana Compre mi cochina PC Y eso que pues Estaba esperando que todo junio Ahorre más Para pues obviamente tener una mejor Computadora Pero conociendo cómo va a terminar este país Mejor me adelanto y estoy listo para la guerra Así que ya saben Bien, ahora sí Empezamos con este mono Puesto que recuerda que el video anterior Fue acerca de los Dragon Knights Bien Ahora sí Los changos Los macacos Los primates Los micos Nat Fives Bien Empezamos con este infeliz Ahora el tema Vine con la pronunciación ¿Verdad? Mei Ho Wan Sí, pero no voy a poner Cómo sé Pero no es en el Google Creo que es Mei Ho Wan Algo así En fin A ver Chino Chifero Monito Goku Este desgraciado Es de tipo defensa Bueno Otro que deba ser De tipo defensa ¿Para qué? Quizás debería Ser cambiado HP Para mi gusto Tiene un HP Bastante aceptable Para hacer defensa Más de 10.000 Su ataque No es tan alto Pero eso se compensa Después con otra cosa Por supuesto Su defensa Mira, ahora que lo pienso Para hacer de tipo defensa Para mi Es un poco bajo Si tuviese más de 800 Quizás Diría que Está bien clasificado Como defensa Pero no sé Su speed base Por supuesto Es muy bueno Así que Ahí tenemos un punto Muy importante Su básico El Monkey One O la vara del mono Simplemente Ataca con la vara Y esto le da con un chance ¿Verdad? Si listo No hay nada más que hacer Y por supuesto Este skill Es el mismo En todos los monos El segundo skill El Monkey One De fuego Que creativos Con el nombre ¿No? Acá y acá Esta cosa Simplemente rompe defensa Por dos turnos Y a la vez que Si no me equivoco Chupa vida ¿Verdad? Así es En un 25% Del HP Ok Entonces pues Entienden que Entre más HP tengas Más vas a Chuparla Y finalmente Su pasiva Que pues Si te das cuenta Es lo mismo Que su corona ¿Verdad? Que curioso Que no haya sido traducida Gold Headband ¿No? Es este Esta cosa Headband La vara de la No vara No La banda de la cabeza Dorada ¿No? Así como una especie De tiara Pues algo así Una corona Bueno Tú me entiendes Es una pasiva Esta cosa Gana inmunidad Contra lo que es Stun Freeze O sea Congelar Y a la vez Lo que se llama Esto de dormir No se puede Controlar No me parece Muy interesante Ese buff Que le dieron Hace poco Bueno O sea Ya meses atrás Que aumente La resistencia En un 5% Cada vez que es Atacado Porque se Stakea O sea Se acumula Hasta 10 veces O sea Pues cuando está En más 10 Tendría Más 50% De resistencia Pero como yo No creo en ese Atributo Porque siempre Le rompen todo No se A mi A mi mejor No digo nada Porque eso Tiene que ver En nerf Ya me acordé Ya no voy a opinar Simplemente aumenta La resistencia Y el poder de ataque En este caso Un 20% No 5% Siempre que te ataquen Y como te dije Hace rato Es hasta 10 veces Entonces Ahí tendrías Un 100% Más de ataque Por eso Su ataque base No es tan alto Así que Supongo que se compensa El líder De Lider skill Defensa De forma global Ok No está mal Y asumo que pues Esta cosa Despierta con speed No Mira Aumenta hasta 10 Ah no Claro También 15 Pues porque Cuando despierta Despierta Verdad Si Sube un nivel O sea Un punto En el speed Listo Ahora viene El tema De las runas Como cualquier Natfy De moda Bueno O sea Todo lo que es Natfy Casi siempre Por supuesto Se runea Con bio Más will Aunque El will Creo que Acá en él Pues está De sobra Cosa que Tampoco está mal Pero creo que Los offset Más comunes En él Podrían ser Destroy Revenge O simplemente Ponle energy Focus Blade Lo que tengas A la mano En ese momento Pero lo más común Es bio Es bio Y por supuesto También le puedes Colocar Vampire Aunque por ahí Una vez Me topé Con un mono Que tenía Triple revenge Que bueno Ya sabes Que eso Depende de cada uno Tú runeas A tus monstruos Como te la Gano En cuestión De números 2 4 Y 6 Yo creo que Este desgraciado Debe estar Con Fíjame que También hay Muchas formas Mi mono Por ejemplo Está con speed Daño crítico HP Si es que No esté mal Claro que También le puedes Dar HP Daño crítico HP HP Daño crítico Ataque Speed Daño crítico HP O speed Daño crítico Ataque No es Muy variable Este mono Así que Depende de ti Si no me equivoco Eso sería todo Si Ahí tenemos Información Acerca de este mono El Goku De fuego Ahora pasemos Al de agua Shihou Creo que En chino es Shihou Algo así Este Baboson Ese tipo Ataque Su HP No es tan alta Bueno pues Se entiende por qué Ese ataque Su ataque Es bastante decente 845 Defensa más o menos Y también tiene una Speed base Bastante 715 Muy bien Básico El mismo que todo Como te dije El segundo Es el Yin Yang Algo así Ah no Todo o nada Ok bueno Se entiende Bueno Yin Yang Bueno en fin Todo o nada Ese no es un programa De Argentina Algo así Con Guido No sé qué Ataca a todos Los enemigos Y si no me equivoco Los estunea con un chance Y a la vez que le baja La barra ¿Verdad? No Si no me equivoco Ah no Perdón Me corrijo Aumenta tu barra de ataque Por cada uno Que hayas Estuneado Es un 25% Por cada uno O sea que Si estuneas a 4 Pues tendrás un 100% De barra En ese momento Gratis Así que está Bastante decente Y el ulti Si no me equivoco Se llama Alter Ego Algo así Ataque Alter Ego Ok Invoca a un Alter Ego Ok Que ataca Al enemigo 6 veces Es un multi hit Bien Pero tampoco Lo vas a usar Pues en Necropolis Otorgando Invencibilidad O sea el super condón Durante un turno E inmunidad Durante dos turnos Bien Elimina un efecto Benéfico Otorgado al enemigo Cuando ataque Cuando un ataque Esto me parece Que está un poco Mal redactado Debe ser cuando Tu ataque No sé Se produce como Golpe crítico Ah no lo sabía No recordaba Esta parte Yo simplemente Sabía que esta cosa Estripeaba Pero no Recordaba que Tuviese una condición Ah mira Entonces pues Se entiende que Más o menos Debes darle Una tasa decente No lo sabía Pero que O simplemente Lo había olvidado Su líder de ataque Es de Perdón Su líder de skill Es de ataque Global Ahí está Y asumo que también Pues el despierta Con speed ¿Verdad? Por supuesto Runas Lo mismo Me parece que este mon Es muy versátil Puede decirle con bio Bueno Obviamente básico Fatal Swift Despierta También lo puedes colocar Mira Mira no me parecería Loco Que por ahí Alguien le coloque Como segundo turno De tipo shield No sé Tampoco está mal Por supuesto Ah que más Despierta Yo te dije Vampire No lo creo Pero Es depende de ti Pero lo más común Por supuesto Como te dije Es bio Y quizás Si quieres Puedes empezar tú Como tienes una speed Base muy buena Quizás con Swift Pero repito Eso depende de ti En cuestión de los números Creo que tiene que ver mucho Con lo que es el mono de fuego Igual Es muy versátil Así que tienes que combinar Entre speed Ataque Daño crítico Y por supuesto HP Pero obvio Siempre en slot 4 Vas a colocar Daño crítico Si o si Ya el tema Como lo combinas Depende de ti Speed acá Daño crítico Ataque acá O ataque Daño crítico Ataque Ya te dije Es depende de ti Me parece que eso Sería todo Si Seguimos con el mono De tierra El de barro Yo le digo Xinshe Creo que así se pronuncia En chino No sé Xinshó En fin Este monito Monasio Macaco Es de tipo HP O sea un tanque Su HP No me parece tan alto Si tuviese más de 12.000 Quizás Pero tampoco está mal Su ataque Para ser de HP Tampoco está tan mal Su defensa Bastante decente A ver Comparado con él Si pues Tiene más Y su speed base No me di cuenta Que era más alta Hasta ahora de los otros No lo tenía en cuenta Ok Básico Es el mismo Este es el mismo skill Que el mono de fuego El segundo Pero acá me parece Que hay una diferencia En lugar de chupar vida Esta cosa Aumenta Creo que un 50% La barra Si Es eso En lugar de chupar la vida Aumenta la barra Es por eso que quizás Lo veas haciendo más turnos Que el de fuego Puesto Que como ganas barra Pues tienes un chance Más rápidamente Para hacer un turno extra Ok Y su pasiva Que no sé por qué Veo acá Como si fuese Una especie de hormiga Con un cono En su cabeza ¿Verdad? Algo así Porque no lo veo Como un mono No sé Dime tú Qué cosa ves En ese icono Yo veo a una hormiga Gritando Y con un cono En su cabeza En fin A ver ¿Cómo se llama? Mono de piedra Por ningún lado Yo veo un mono acá Yo veo una cucaracha Una hormiga Algo así Disminuye El daño entrante Por 35% O sea Es una reducción De daño Y contraataca Con un chance De 35% Cuando el aliado Es atacado Por supuesto Hace un counter Y con el básico Por supuesto Puedes stunear Así que En ciertas Composiciones Este tipo Es muy jodido Y de reskill HP Está bastante Descente Por supuesto Ya que Él es de tipo HP Se entiende Y asumo Que también Despierta En Speed ¿Verdad? Por supuesto Ya Runas Creo que te voy a Volver a repetir Lo mismo Aunque quizás Acá creo Que lo más común Es entre Bio Y si no tienes Por supuesto Quizás Vampire Pero eso depende de ti Bio Will Bio Revenge Lo más básico Bio Focus Energy Blade Cosas así Pero casi siempre Le van Bio Revenge O quizás Hasta Bio Destroy Depende de ti Como te dije Números Casi siempre Le van Speed Daño Crítico HP También le puedes Colocar Ataque Pero depende de ti Puesto que ten en cuenta Su pasiva Si quieres Hacerlo Tanque Que no sea pues Fácilmente One Shoteado Por ejemplo Por un Copper Si le vas a colocar Speed Daño Crítico Ataque Seguramente Pues se va a morir De forma muy fácil Si le vas a colocar Speed Daño Crítico HP O HP Daño Crítico HP Pero con Subs De Speed Quizás el Copper No sea capaz De matarlo Por esa reducción De daño Como un Copper Quizás pues Pega 60.000 Con ese porcentaje Será mucho menor El daño Así que tenlo en cuenta Si me parece Que eso sería todo Pasemos ahora A los raros De la familia A este Aunque no lo creas Yo lo tengo Y siempre le llame El Mono de Leche Puesto que su nombre Es más largo Que mi A ver Si no me equivoco Yo le pronunciaba Como Kitian Dashen Como cualquier Creo que Persona que es Latino Algo así Lo pronunciaría De esa forma Aunque no hay una U Ahí Para decir Kitian Pero Si no me equivoco En Google Una vez lo averigüe Y eso se pronuncia Como Chi Chitian Dashen Algo así Bueno pues Este Mono Albino De Leche Es de tipo Apoyo Se entiende Porque pues Sus skills Se supone Que son de tipo Control Apoyo Bien A su HP Un poco más De 10.000 Decente Mira De forma muy curiosa Su ataque Y su defensa Es igual 714 Que curioso Y su speed base Es un poco menor 114 A ver Creo que es el menor Hasta ahora Si El menor De la familia Por ahora Ojalá lo hicieran También con 115 O algo así Porque pues Un control Tiene que ser muy rápido A ver Básico Lo mismo El segundo skill Es el mismo Del Mono de Agua Así que no hay nada Que decir ahí Y finalmente Su telaraña ¿Qué telaraña? Mejor no digo nada Red gigante Giant web Esta cosa Yo la tengo Así que mejor Te lo resume Hace un skill Global Pega Hace daño Duerme Con un chasse Por supuesto Lo hace por dos turnos Y a la vez Que baja la barra Por cada debuff Si no me equivoco Hay un porcentaje Ok Es un 50% Por cada debuff Y por supuesto Ah Rompe el speed Entonces duerme Rompe speed Y a la vez Baja la barra Bien Así que como control Por supuesto Como tiene dos skills De tipo AOE Global Tiene buen Diseño De un monstruo De tipo control Por esa parte No hay quejas Su líder speed No perdón Su líder skill En cierta forma Se entiende Que es de tipo resistencia Puesto que un control Para que controle Aunque suene Aunque suene un tanto Raro Si un control Quiere controlar No debe ser controlable No se si me entiende Verdad No se Yo quizás Le cambiaría por HP Pero tampoco Digo que esta mal La resistencia Pero ya sabes Que resistencia O precisión No funciona Cuando tu lo usas Yo a veces siempre O sea Yo he usado este tipo Con su líder Y créeme Que me entra de todo Por no decirlo De otra forma Más cochina Así que bueno Así que no tengo Nada que decir En ese tipo de skill Si no me equivoco Despierta en precisión Ya no en speed O si agarro Ah no También despierta con speed Asumo que pues Todos los monos Entonces Lo hacen de esa forma Runas Yo lo tengo con bio Will Que pues Como te repito Si quieres controlar Debes evitar Ser controlado Así que creo Que es la forma Más normal De runearlo Bio Will Claro que también Le puedes colocar Despair Si es que No confías En tu control Pues puedes Estunear A la vez Que puedes dormir Y por supuesto Baja la bar En números Este es el único Mono para mi gusto Y eso en cierta forma No me gusta Este es el único Mono de la familia Que no se debería Usar con daño crítico Tampoco es que esté mal Pero no debería Speed HP HP Creo que es la forma Más normal De runearlo Porque como es control Quieres aguantar Golpes Y no hacerlo En cierta forma No me gusta esa parte Pero bueno No he visto otro mono Que esté con Speed Daño crítico Ataque Ni speed Daño crítico HP Una vez Lo llevé así Pero no me gustó Es por eso Que lo hice Finalmente Speed HP Ahora si le quieres Colocar speed Daño crítico No perdón Speed HP Defensa Tampoco está mal O también Podría decirle No sé Pues speed HP Precisión Nunca fui Fan de ese tipo De runas Pero repito Eso depende de ti Si no me equivoco Eso sería todo ¿Verdad? Si me parece que Eso sería todo Y finalmente Con el mono Emo Que tiene pues Un nombre también Un poco complicado Como todos Son Shang Lao ¿No? Porque pues ¿Quién va a recordar El nombre de ese tipo? Son Shang O Shang Lao Son Shang Lao Este infeliz Es de tipo HP Tanque Su HP base Es bastante decente Más de 12.000 Creo que es el más alto De la familia A ver Si Curiosamente Es el más alto Inclusive que el mono de viento Su ataque base No es tan alto Menos de 700 Porque pues No necesita en cierta forma Pegar Su defensa Bastante decente Y mira Su speed base Es la más alta De los monos 118 Que curioso Bastante decente Coronzon A veces Estos monos Me han ganado En turno Su básico Lo mismo El segundo skill Tiene una pequeña Diferencia con los demás Puesto que también Roba Lo que Perdón Rompe defensa Por dos turnos Pero Como nosotros Esta de acá Chupa vida Esta de acá Gana barra de ataque Este de acá Si no me equivoco Roba Un buff Verdad Así es Roba un efecto Beneficioso Con un chance De 75% Bueno Algo así como Chilling Y finalmente Su ulti Estas nubes oscuras Como se llaman Invocar nubes Si no me equivoco Esta cosa Es un ataque global A todos Por dos turnos Rompe la defensa Y creo que también Estunea Hace algo más Vamos a ver Ah bueno Simplemente le ponen Daño aumentará Según tu HP Ok Ah cierto Olvidé mencionar eso En el tipo de acá Verdad Ah si pues Hace daño De acuerdo a tu HP Pero créeme que el daño No es tremendo Así que Por eso mismo Te digo que no se Debería usarse Con No debería usarse Con daño crítico Pero el acá Me parece que si O a no ser que Por ahí me haya encontrado Con un mono híbrido De tipo speed HP HP Pero con Algunos subs De daño crítico Puesto que este tipo No creo que esté diseñado Para pegar Sino para también Controlar Como te das cuenta Su ulti Rompe defensa Y a la vez Estunea Rompe defensa Y al costado Puede ser tal Nukers Y eso puede ser Bastante peligroso Su líder Skill Es de precisión Se entiende Por supuesto Por esto Y por esto Y bueno También por esto Y pues Obviamente Despierta con speed ¿Verdad? Bien Runas Aprovechando Que tiene esa speed Base Pues creo que La van a colocar Como con swift Claro que tampoco Está mal con bio Swift, bio Hasta desper También no estaría mal Depende de ti Y por supuesto Le puedes colocar En el offset Will Revenge Podría ser Básico focus Energy blade Ya lo sabes Destroy no lo creo Así que depende También de ti En cuestión de Los slots Si yo lo tuviese Creo que lo haría Muy similar Al mono de luz Speed HP HP Aunque quisiera ver Cuanto pega su ulti O su segundo Para poder hacerlo Speed Daño crítico HP Así que tendría que verlo Por supuesto Ya que una vez más También lo podrías hacer Con HP Daño crítico HP Pero estarías Desperdiciando Mucha speed Así que yo creo Que la mejor forma Sería con speed Me parece que eso Sería todo Con respeto A los monos Como siempre Agüita pa ti Ya ahora que estaba Esperando que pase el tren Debemos indicar La siguiente parte Del video Que sería Hijo Joder Si no me equivoco Acá tenía que ver Con el tema De los early ¿Verdad? Si es que te sale Alguno de estos monos ¿Cuál sería mejor Aprovechado Por una persona novata? Seguramente Me vas a odiar Pero yo creo Que el único mono Claro que repito Es mi parecer El único mono Que es bueno Para los early Si es que tienes La super suerte De que te salga Es el mono de leche ¿Por qué? Por las torres Control Control Romper speed Baja la barra Eso es muy bueno Así que Si tienes problemas De control en las torres Pues si te sale este mono Bien por ti Te diría que el mono De agua Por su segunda skill Pero es el único De ese tipo Así que no Si creo que este Es el único Para un early Algo más No me parece Que todos Siguen siendo De tipo late game Bueno Voy a hacer caso Miso al tren este Que está haciendo Pues un ruido Muy asqueroso En cuestión De los mid games Bueno ya sabes Que los demás Todos son para mid El mono de fuego Se usa para atacar No para defender En lo que es Guild Wars Siege Arena Y RTA De forma Un tanto Situacional Por su Anticontrol Así que Muy Es muy Digamos Exclusivo Muy situacional Ya Así que Por esa parte Creo que no tiene Más usos El mono de agua Aunque antes Era bastante usado En lo que es RTA Hoy ya creo que Está fuera del meta Bueno No tanto Pero Bastante desfasado Por decirlo así RTA Arena como ataca Repito No como defensa Lo mismo Con lo que es Guild Wars Y Siege Repito una vez más Como atacante Como defensa No lo creo El mono de viento Yo si creo Que es un poco Un poco más completo Que los demás Ya que este Se puede usar Tanto en defensa Como en ataque Como tanque Por supuesto Como te dije hace rato Ante un copper Quizás Si lo haces muy gordo Pues no va a morir Y suele usar Muchos procs Por eso Se usa bastante En defensa Ya Pero otra forma No lo creo Defensa de Guild Wars Siege Ataque también Arena A veces Y por supuesto De forma un tanto Situacional En lo que es RTA Modo de luz Ya te dije Que se puede usar En las torres En gigantes No No lo creo Lo que es Kairos Para nada Ataque de Guild Wars Siege Defensa Lastimosamente No se usa Pero en lo que es Torres Arena Normal Yo lo uso Como ataque No como defensa Te repito Y por supuesto En RTA Si lo suelen usar Bastante De forma Bastante frecuente Y finalmente Este mono De forma rara Lo he visto En lo que es Defensas de Guild Wars Y Siege Pero el que lo he visto Lo he visto En RTA Sumo que por ahí Pues uno que otro Lo usará Los que lo tienen Pero en arena Normal No lo creo Si yo lo tuviese Creo que lo usaría Más como ataque Como defensa Pero repito Eso depende De las runas Y ya bueno La última parte Del video Si tuviese que Ponerlos Del 1 al 5 El 1 El peorcito Y el 5 El mejorcito El mejor de los monos En ese orden Ok Así que Esto está un poco Difícil El mono más Feito Para mi gusto Repito No me juzgues Si no estás De acuerdo Por supuesto Puedes dejarlo abajo En los comentarios De forma muy argumentada Y por supuesto Respetuosa Créeme que lo tengo Un tanto Estoy mirando Al de agua Y aunque no lo creas Al de luz Ya que Como te dije Aunque es bueno No me gusta En cierta En cierto punto Que después Te lo voy a decir Bueno Acá justamente Pero si tuviese que elegir Creo Que diría que El mono más Feito En cierta forma Repito Es el de agua Ya porque No sé Como te dije Ya está fuera del meta No es tanque No es Bruiser Es atacante Como es un monstruo flaquito Pues creo que No es tan peligroso Como atacante Por supuesto Que es bueno Algo que le pudiesen Mejorar Porque acá también Tenemos que hablar Acerca de eso El básico De segundo Me parece que están bien Para que el ulti Haga O sea Mucho más fuerte ¿Qué más Le harían a este Desgraciado? A ver Se pone el condón Por un turno Si no me equivoco ¿Verdad? Ajá Condón por un turno Y lo que se pone Inmunidad por dos turnos ¿Tú crees que estaría Muy loco Si le pones Dos turnos De super condón? ¿Tú crees? Yo creo que estaría Un poco más alto Si fuese así No lo sé Es lo único Que se me ocurre Pero por eso Lo coloco En ese turno Perdón En ese En esa posición Segundo Ahora que lo pienso Y repito No es que sea malo Quiero que me entiendas bien Este mono de fuego No me gusta Y por eso Lo coloco en ese puesto A pesar de que lo tengo Puesto que su pasiva En cierta forma No me gusta Todo lo que tenga que ver Con precisión Y resistencia Créeme que es una mentira Si esa cosa En lugar de resistencia Aumentarse su HP O defensa O bueno Por último Los dos a la vez Yo creo que este mono Sería muy bueno Como bruiser ¿No? Hasta como defensa También Pero como aumenta Resistencia Créeme que no me gusta Esa parte Porque aumenta 50% más Y créeme que aún Te siguen entrando Pues divas Bombas Rope defensa Etcétera Etcétera Así que por eso Le doy el segundo puesto Repito Ese podría ser su buff Tercer puesto Como te dije hace rato El mono de luz El mono de luz Perdón No es tan malo Pero el problema Es que como es el único A mi gusto De la familia Que es solamente Control No daño En particular Me gustaría Que fuese Daño O sea No Me gustaría Que fuese bruiser Porque ten en cuenta Que él es de ataque Así que Pero pega bien Pero el problema Con el de luz Es que como te dije hace rato Si le vas a colocar Speed Daño crítico Ataque Créeme que no va a ser Un daño tremendo Puesto que su ataque base Es muy bajo Y además Este skill No tiene un gran multiplicador Entonces simplemente Como control Speed HP Así que justamente Por eso Le doy ese puesto Que le haría Este mono Para que sea más bruiser Pues Creo que si Que su ulti Tenga un mejor multiplicador Y su ataque base Quizás sea De 8 No 780 Algo por ahí Puedes colocarle Y nada más Segundo está bien Si Simplemente quisiera Que esta cosa Tuviese un mejor multiplicador O También pueden hacer Que esa cosa que dice Del HP máximo Mío por supuesto Cambie A que esta vez sea Daño Según el HP máximo Del objetivo Para que así pues Pegue más Según a lo que A quienes le va a pegar Repito Esa sería mi opinión Creo Que el cuarto puesto Se lo voy a dar Ahí Este mono negro En cuestión de Buff y Nerf Yo creo que está bien Como está puesto Que el último buff Que le dieron Fue esta cosa de acá Así que Creo que así como está Está muy bien Y por supuesto Ya para finalizar Es este mono de viento Para mí Es el mono más jodido Más completo Porque como te dije Se usa tanto en defensa Como en ataque Y para matarlo Pues hay que tener Mucha paciencia Y justamente por eso Le coloco en este puesto Y por supuesto Como te dije abajo Déjame en los comentarios Cuál crees que sería Tu orden Si es que tuvieses Que clasificarlos O por último Quienes crees Que deben tener Un buff O por último Un nerf Eso sería todo Suscríbete Coméntame Dame like Y nada más Y por supuesto Salúdame A tu sopa de macaco Y si no Pues váyanse al carajo Yo me voy